Hoy junto a la provincia vinimos a recorrer las obras del Tiro Federal, una obra que estaba amparada hace más de cuatro años, una obra donde muchos vecinos habían puesto su dinero confiando en que esta obra iba a avanzar y durante un periodo muy largo de tiempo esto no avanzó. La verdad que es un reclamo que el municipio viene llevando adelante hace mucho tiempo, no tenía respuesta y hoy hay que agradecer a la provincia que hoy esto se activa nuevamente, realmente con buenas gestiones de parte de la provincia, de gente de San Fernando, de Alex, realmente que han venido trabajando para que esto se solucione. Estamos en condiciones de seguir y que no se frene la obra, nosotros tenemos que cumplir con los pagos en tiempo y forma y es el compromiso. La verdad que el compromiso de la gobernadora, cuando nos hicimos cargo del Instituto de la Vivienda y le mostramos la cantidad de viviendas paralizadas, había más de 27.200 viviendas paralizadas, era poner en marcha todas esas viviendas y en eso estamos. La verdad que San Fernando no era la excepción de tener viviendas paralizadas y hoy estamos acá, gracias a Dios, reiniciando este plan de viviendas de 194 viviendas y ahora nos estaban comentando también que obviamente hay mucho más en San Fernando. Está dentro del cronograma los plazos de la primera torre, que es la que estamos ahora, van a ser de 8 meses aproximadamente y después vamos a seguir avanzando con el resto de las torres que todavía está tan menos avanzada, pero bueno, los plazos van a ser aparentemente 18 meses en terminar toda la obra con la infraestructura. La gente vino hace un mes a reclamar al Instituto de la Vivienda, tuvimos una reunión con el director del Instituto y con los vecinos que han confiado en el anterior gobierno y hace 4 años tienen la obra paralizada. Hablábamos hoy con la cooperativa que está haciendo la obra, que nunca pudo lograr la redeterminación de precios, hoy estamos logrando esa redeterminación de precios y se va a volver a pagarle a la cooperativa para que termine la obra. Recién hablábamos con Juan Andriotti sobre otras viviendas paralizadas de Nación que vamos a ponernos a trabajar para poder reactivarlas acá en San Fernando. Le pudimos comentar a los vecinos cómo ha continuado la obra, que dentro de 7 meses muchos de estos vecinos ya van a poder estar habitando estas viviendas. Y bueno, desde el municipio vamos a seguir controlando y estando al lado de la provincia para lo que necesiten y bueno, estando principalmente al lado de los vecinos para hacer la voz de reclamo o la voz de comunicación con la provincia y los funcionarios de la provincia.